¡Suscríbete al canal! Eso no importa, Miguelito. Mira, ahorita lo único que importa es que tú te pongas bien. El próximo año podemos ir los dos juntos y vemos el ballet de Lincoln Center y un montón de obras musicales donde todos bailen y canten. Y también vamos a ir a Dine World. ¡Claro! Vamos a ir a todas partes. Los Estados Unidos van a seguir estando allí.